¡Hola a todos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis requete bien. Hoy vengo por aquí para traeros este super maquillaje. Espero que tengáis muchas ganas de ver cómo lo he realizado y todas las cositas que han pasado a lo largo de la elaboración del maquillaje y de este vídeo. ¿Por qué? ¡Madre mía! Así que nada, si tenéis ganas de ver cómo lo he hecho y qué productitos he estado utilizando y absolutamente todo lo que tengo que contaros, quedaros y seguid viendo este vídeo. Bueno, como veis vamos a comenzar. Tengo la piel totalmente limpita, con mi tratamiento puesto. No tengo todos los productos de todas las categorías. Algunas supongo no las saltaremos o me las pondré fuera de cámara, aunque luego os deje el enlace abajo en la caja de info. Por aquí tengo la cajita, ¿vale? Con todos los productos que quiero enseñaros, que he cogido para probar. Y nada, los vamos a estar poniendo a prueba, nunca mejor dicho. Así que no me demoro mucho más, os acerco, ¿vale? Para que podáis verlo todo con lujo de detalle y comenzamos. Lo primero que voy a hacer va a ser aplicar la base de maquillaje, porque yo normalmente no suelo utilizar prebase de sombra, ni mucho menos prebase de rostro, cuando lo necesito, porque veo que la base que voy a utilizar no me termina de convencer por sí sola, o necesito en ese momento algo extra en la piel, pues sí que utilizo prebase. Pero normalmente, en mi día a día, solo me pongo la base, base, corrector, etc. Como base, no he cogido una base como tal, en su formato, digamos, original, sino que me he cogido esta muestrita, porque en caso de que no me guste, pues nada, termino la muestra y no hay ninguna pérdida, ni nada por el estilo. Esta opción me parece súper guay por Shein, por Sheglam, que podamos probar distintos tonos en tipo muestra, en vez de cogernos lo que viene siendo el envase, que además es de cristal, y creo que es precioso. Lo he visto en otras chicas, concretamente esta base es la Skinfinite Hydrating Foundation, ¿vale? La he cogido en el tono FED. La voy a sacar del plastiquito, ya que os la quería enseñar tal y como venía, y voy a estar probándola. La voy a abrir con vosotros, me la voy a aplicar, espero que el tono me vaya bien, ¿vale? Esta de aquí. Este vídeo se va a hacer bastante largo, por lo que, bueno, pues, espero me lo perdonéis. Y lo dicho, la vamos a abrir, voy a poner un poquito, y lo vamos a difuminar en un lado del rostro con esponja, y en el otro con brochita. No lo voy a aplicar en la mano, porque me he cogido una paletita, ¿vale? Que es esta de aquí, que me parece súper pro, y la vamos a estar utilizando, ¿vale? Así que voy a poner un poquito en la paleta, y vamos a empezar a trabajarla. A ver. ¿Vale? La textura es tal que así, el tono, he echado poquita cantidad, como veis, chorra bastante, por lo que la textura parece ligerita. Así que nada, voy a coger la esponja, ¿vale? Que la vamos a poner en esta parte de aquí, y la brocha en el izquierdo. Voy a coger un poquito de cantidad, he puesto más o menos como un pan, cosa así, ¿vale? Ahí veis. Y vamos a empezar a trabajarla. El tono yo creo que se me va a adaptar bastante bien, según estoy viendo. Con lo que he aplicado en la paletita, he tenido de sobra para ambos lados del rostro. Como veis, tiene una cobertura ligera a media, ¿vale? Ahora vamos a intentar modularla, como veis, esto es lo que ha terminado siendo la paleta, como veis, ha sobrado un poquito de base. Voy a poner una mínima cantidad más en la paleta, y voy a modularlo, pero en este caso con la esponjita. En cuanto al acabado de la base, yo diría que... que con ambas herramientas me gusta como ha quedado. Tengo que decir que en el caso de la esponja, se queda un pelín más luminosa, y obviamente con un poquito menos de cobertura, que con el lado de la brocha. Con el lado de la brocha se queda un poquito más natural, lo que viene siendo el acabado, pero en ambas herramientas me gusta su acabado. Ya os digo, vamos a estar modulándola con la esponja, voy a poner una mínima cantidad, y a ver qué tal modula. ¿Vale? Voy a estar cogiendo poquita cosa. Y vamos a intentar modular. Pues bueno, con la esponja ya haríamos una cobertura media, ¿vale? Se modula perfectamente, y ya os digo yo que con la esponjita nos deja ese acabado más jugosito. La verdad es que de momento me está gustando la base, es un acabado que a mí personalmente, en cuanto a base se refiere, me gusta mucho, ¿vale? Que no se quede la piel mate, ni acartonada, ni nada de eso. Así que la base de momento, luego ya os contaré conclusiones finales, etcétera, ¿vale? Así que vamos a continuar y lo vamos a hacer con el corrector. Como corrector he cogido este de aquí, ¿vale? Que es un corrector de larga duración, creo, dice de alta cobertura. 12 horas de cobertura, así que a ver si no aguanta. Luego a última hora del día, digamos, antes de desmaquillarme, como siempre suelo hacer, comprobaremos qué tal el estado final del rostro, de los ojos, de absolutamente todo. Este viene siendo el formato, creo que me va a estar oscuro, clarito, perdón, oscuro no, por Dios, clarito, como veis. Y es en el tono, a ver si lo veo por aquí, pues creo que no viene el tono. No sé si en el envase vendrá. Aquí pone un código que es el SCF11B, pero aquí no me aparece así, aquí, el Whipped Cream, ¿vale? Lo pone aquí, pero en el envase no. Ahí lo pone. Y nada, lo vamos a estar probando en la zona de las ojeras, aunque el tono ya os digo que me va a quedar un pelín clarito. Así que vamos a poner una pequeña cantidad por aquí. Y lo vamos a difuminar con la esponja. Como veis, sí que me queda un poquito claro. De cobertura está súper bien, porque ya veis que con lo mínimo que he puesto me ha cubierto bastante bien toda la ojera. Sí que se queda un poquito seco en el contorno de los ojos, por lo tanto, hay que hidratarlo bien. No me está creando de momento ningún... Es decir, textura, digamos, en lo que es la ojera. Así que nada, como polvo de sellar no tengo, lo voy a hacer fuera de cámara, pero antes vamos a empezar con el bronceador, colorete, etc. Y para ello, así, mientras vamos viendo si crea bastantes pliegues o no crea pliegues. Y vamos a estar utilizando para broncear y dar color al rostro estos dos productos de aquí, que son formato crema. ¿Vale? Son tipo cremita, por eso los voy a poner ahora, antes de ponernos el polvo. Y es concretamente el Sun Sculpt Liquid Bronzer en el tono Soft Tam, que es el bronceador, y el Color Bloom Liquid Blast en el tono Love Cake 101, ¿vale? Que es este tono de colorete. Vamos a empezar por lo que viene siendo el bronceador, que tengo unas ganas de probarlo, increíble, porque he escuchado maravillas por redes sociales, ¿vale? Este formato, tanto el colorete como el bronceador es en el mismo formato, son tipo... así. Tiene una esponjita que tú metes aquí la esponjita y sacas el producto. Yo no lo voy a coger de aquí, no me lo voy a poner directamente, sino que lo voy a poner en la paleta y de ahí voy a estar cogiendo producto, ¿vale? Como aquí tenemos la base, lo voy a poner en esta cara de aquí y voy a poner esa cantidad. El tono, que no sé si aquí lo podéis ver mejor, el tono es un poco grisáceo, un poco frío, no sé qué tan bronceador va a ser, yo creo que va a ser más para contorno que para broncear, porque bueno, ya sabéis que el contorno es un poco más grisáceo y lo que nos va a hacer es crear esa sombra, pero luego si queremos algo más cálido es mejor un bronceador. Así que nada, lo voy a poner con este lado de la esponja porque estos productos me gustan a mí más con la esponja que con la brocha para dejar un aspecto más natural y sí, es bastante gris. Así que vamos a ver, vamos a ver catal y es pigmentado así que yo creo que con esto que he cogido me va a dar para ambos laterales si es un tono bastante frío vale, pues a ver se ha difuminado súper bien como veis no hay ningún tipo de corte no se ve dónde se ha aplicado el producto pero sí que tengo que decir que se me queda un tanto grisáceo no me gusta que sea el tono tan tan frío pero bueno la verdad es que queda muy bien luego ya os digo que estaremos viendo conclusiones finales con qué productos me quedo con cuáles no etcétera etcétera más cositas el colorete en el mismo formato como os decía anteriormente este creo que me va a gustar un poquito más porque el tono es precioso al menos en el envase vamos a ver en la piel qué tal queda si es que lo puedo coger vale este envase tan chulo de aquí es exactamente igual vale pero el degradado es más en blanco perdonad que hoy está el teléfono que no para de sonar lo acabo de poner en silencio y nada continuamos y como os decía vamos con el colorete no he hecho absolutamente nada aparte del bronceador que ya lo habéis visto y me voy a estar poniendo este de aquí como os decía que es el tono love cake es un tono rosita empolvado precioso que tiene un aroma muy dulcecito muy agradable al menos lo que viene siendo el colorete ese es el tono y lo voy a estar aplicando exactamente igual he limpiado la paletita como podéis ver así que voy a poner una pequeña cantidad este tin de aquí y lo voy a estar aplicando con la esponjita pero en este caso con este lateral que está limpito vale voy a estar aplicando un poquito y a ver que tal se trabaja voy a decir que son bastante pigmentados estos productos vale hay que tener cuidadito porque madre mía con la mínima expresión que pongáis es más que suficiente para ambos laterales del rostro porque es hiperpigmentado como veis queda precioso muy natural en la piel y nada voy a pasar a sellar porque tengo que sellar prácticamente todo el rostro el colorete no es el corrector sí que es cierto que ha creado como veis algún plieguecito pero ahora retiraremos retiraré los pliegues los sellaré como veis y ya en teoría no debería de crear pliegues ni de meterse por arruguitas ni nada así que lo he dicho voy a sellar con un polvo de mi colección y a continuación proseguiremos con los ojos una vez sellado solo he sellado la parte central y la zona de la ojera y un poquito los párpados he retirado los pliegues y lo que viene siendo el resto las mejillas y los laterales siguen sin sellar lo voy a dejar así en principio he sellado las zonas que son más conflictivas por el tema de brillos por el tema de mascarilla que si me pongo la mascarilla no se remarque tanto y lo dicho en principio mi zona T que es la más problemática vamos a pasar a los ojos y voy a empezar con unas sombritas ¿vale? por un quad de sombras porque bueno tenía en mi mente hacer digamos una estructura y luego aplicar como glitter o un pigmento algo así ¿no? entonces bueno a ver si lo que hay en mi cabeza puedo traspasarlo ahora a los ojos este sería el quad de sombras que me decanté por coger viene súper bien presentado en su cajita y para que no esté dando tumbos por la caja le han puesto esto de aquí ¿vale? un plastiquito y encima de todo se me cae de todas formas pese a este incidente o accidente vamos a estar utilizando la paletita el quad aunque sea con esos tonos de ahí en fin como uno ha sido el este así satinadito pues nada vamos a estar de todas formas el satinado no lo íbamos a utilizar porque vamos a poner otro producto pues vamos a estar haciendo digamos la estructura con estos dos tonos de aquí el más clarito o más sí el más clarito lo vamos a poner en la cuenca y el más oscuro al final del ojo para ya os digo hacer la estructura del look vaya fail este vídeo en serio así que nada cogiendo un pincelito de difuminar vamos a coger el más clarito y a ver al menos que tal pigmentan estas sombras retiro exceso porque posiblemente caiga todo al a la cara al rostro y nada lo he dicho por aquí por aquí ha quedado un poquito de corrector y vamos a trabajarlo como pigmentado es con un pincelito más preciso le he quitado lo que viene siendo el pigmento vamos a coger el más oscurito para intensificar y darle profundidad y ahora sí vamos a lo chulo que es lo del centro y para el centro para darle esa potencia y ese esa cosa especial vamos a estar utilizando este producto de aquí que es un glitter ¿vale? el envase es chulísimo es el está igual y es el jelly glitter en el tono peacock peacock a ver a ver que tal termina esto porque ha empezado fatal los ojos pero bueno no todo puede salir bien ¿no? vale pues lo tenemos por aquí como veis el envase es súper bonito es tipo sombrita individual de tardito ¿vale? y ahí podéis ver lo que viene siendo el tono ¿vale? peacock y este de aquí como hice el unboxing de cuando me llegó el pedido por instagram es por eso que está desprecintado le quité el precinto y le metí el dedazo porque bueno soy igual de ansias que yo por eso os digo que me sigáis por redes sociales si queréis estar a la orden del día de todo lo que voy subiendo porque normalmente cuando abro los pedidos las cajitas lo que me va llegando lo suelo hacer por allí y nada voy a coger un pincelito tipo lengua de gato y vamos a estar poniendo esto en el centro de donde no hemos puesto todavía sombra alguna y vamos a estar poniendo es tipo cremita de hecho no sé si vais a alcanzar a ver ¿vale? que es tipo gelatina y a ver si alcanzáis a ver que ha cogido un poquito de pigmento pero vamos a ver que tal se traspasa y hay que dejarlo secar porque si no se nos va a transferir a la parte de arriba en principio con pincel no es que coja mucho yo creo que va a ser mejor aplicarlo con el dedo así que voy a estar cogiendo un poquito y no si es que no tiene nada que ver ¿vale? ahí podéis ver vale y ahora lo que vamos a hacer va a ser delinear el párpado ¿vale? tanto por arriba como por abajo pero arriba vamos a estar utilizando un delineador líquido que sí que he cogido en en Shane ¿vale? como veis esto lo he puesto aquí se ha secado y es que no transfiere absolutamente nada así que una vez que se seca ahí se queda pero es difícil de poner sobre todo con los dedos porque no tiene mucha precisión además te vas por todos los sitios y hay purpurina por todas partes pero bueno no pasa nada y con pincel es complicado aplicarlo porque no se adhiere prácticamente nada al párpado bueno como os decía vamos a delinear y voy a estar utilizando este de aquí ¿vale? que es el Pro Precision Waterproof Liquid Eyeliner y es este rotulador de aquí rotulador plumón como queráis llamarlo solo tiene la punta de lo que es el rotulador no tiene nada más luego hay otro que sí que tiene la puntita como un tapón para poner y hacer digamos una guía pero yo me quise coger este de aquí tiene una punta super finita y vamos a ver que tan preciso es voy a hacer este ojo y fuera de cámara me haré el otro bueno pues este es el resultado del delineador tengo que decir que la punta es bastante precisa es finita pero a mí no me termina de convencer porque es de pelito no es de fieltro entonces al no ser durita como que me cuesta un poquito deslizar y bueno sobre todo teniendo una base así en glitter lo que es la base así como acuosa del glitter no me ha dejado mucho poner el delineador y que deslice en condiciones pero bueno ahí vamos lo estaré probando con otro tipo de sombra y eso y a ver que tal de momento bueno ya os contaré ahora después y ya por último voy a poner la máscara de pestañas que es esta de aquí tiene la caja porque se rompió pero bueno como veis esta que trae dos lados dos gupillones trae uno para dar volumen y uno para longitud así que la vamos a estar probando y no tiene pérdida porque es esta que tiene así el envase como con grabado verde tipo mandala y todo eso que está súper chula tiene un lado con un cepillito que como veis es tipo reloj de arena de pelito es decir de fibra de nylon y luego tiene no la he abierto vale la primera vez que la abro luego tiene otro cepillito tipo curvo tipo cucharita vale para así tipo silicona para dar longitud va a poner el tipo cucharita en un lado y el tipo de reloj de arena en otro y luego viceversa el tipo cucharita lo voy a poner aquí en este lado en el derecho mío vale pues este sería el resultado con una capita del curvo no me ha dicho gran cosa la verdad mis pestañas como sabéis son bastante cortitas y muy lacia y hacia abajo así que en principio no me ha dicho gran cosa voy a empezar con el de fibras naturales por el lado izquierdo a ver que tal normalmente este tipo de cepillos sí que me suelen gustar un poco más yo los de los de silicona no son muy fuertes la verdad no sé si veis diferencia yo por el momento quizás me guste más este terminado me guste más como ha quedado con el cepillito de tipo raro de arena no sé me da que la ha separado mucho mejor que le ha dado volumen así que pues sí que me ha gustado y nada vamos a poner al contrario vale voy a coger cantidad porque no sé he notado que no había producto en el cepillo y vamos a poner perdón que he cogido el que no es vamos a poner en este ahora el tipo reloj de arena vamos a darle ahora volumen ya que le hemos dado longitud a ver que tal ahora sí veo más pestaños ahora sí ahora ya veis que me gusta mucho más y vamos a poner el otro en la otra pestaña y vamos a darle longitud ahí veis el resultado tengo que decir que me gusta más este finalmente porque me noto la pestaña más más amplia más voluminosa más larguita no sé me gusta más este terminado así que yo seguramente me ponga primero la longitud y luego el volumen porque creo que mi pestaña así lo requiere y nada voy a terminar de maquillarme por ejemplo las cejas y el labial porque no tengo absolutamente nada y continuamos y ya os digo mis conclusiones finales vale bueno chiquis pues este sería el resultado final todo el maquillaje vamos con las conclusiones finales ha habido varios fails por aquí pero bueno vamos a empezar primeramente por la base de maquillaje esta muestrecita la verdad es que me ha gustado mucho probar la base creo que sí que sería una base que me compraría porque ha dejado una piel bastante bonita es cierto que tengo que seguir probándola porque bueno como veis queda muy bonita en la piel cobertura buena de media modulable textura fluida ligerita no se nota absolutamente nada que la lleva puesta llevo este lado del rostro los laterales sin sellar y no me resulta pesado para nada así que esta base ha sido un sí pasamos al corrector me queda un poquito claro pero bueno creo que para iluminar pues no ha estado nada mal tengo que ver qué tal la duración al final del día ya os contaré qué tal el resto todo el conjunto de los productos qué tal me ha aguantado la base el corrector etcétera sí que tiene buena cobertura no queda tampoco nada pesado no ha seguido haciendo pliegues una vez sellado así que también de momento es un sí pero me cogería un tono más oscurito porque ya os digo que me queda claro pasamos a los productos de rostro lo que viene siendo el bronceador y el colorete me parecen preciosos se trabajan muy muy bien son ligeros no quedan mucha cantidad de productos en la piel en fin se difuminan genial se trabajan muy muy bien pero el bronceador me lo cogería más cálido en vez de más frío así que ese ha sido el punto negativo de este producto que es un tono frío más para contorno que para broncear en cuanto al colorete un tono precioso que deja unas mejillas muy saludables en principio yo los productos en crema los suelo sellar después con productos en polvo pero en este caso no los he sellado y de momento ahí está perfecto y se me ha quedado muy bien no hay exceso de productos en la piel y en principio son los dos productos que más recomiendo comprar pasamos a la paletita vale es un sí rotundo porque se limpia fácilmente me ayuda a trabajar los productos muy bien después os enseñaré dos cositas más que he cogido aparte de todo lo que os he enseñado ya y nada vamos con los ojos la paletita es uno de los fails que he tenido y ha sido por mi culpa que se me ha caído al suelo pero bueno en cuanto a calidad de las sombras creo que para ser maquillaje que cuesta 3 euros 2 euros y que es súper económico están muy bien se difuminan queda a gusto se trabajan estupendamente no quedan a parches al menos a mi no me ha quedado ningún parche pigmentan lo suficiente de hecho pigmentan bastante así que también súper recomendado me ha gustado mucho a pesar de que se me haya caído menudo fallo que más esto de aquí pues para mi forma de trabajar no me gusta la verdad porque hay que dejarlo secar y yo soy muy impaciente y quiero que todo sea rápido en cuanto a bonito bonito es y si sois de glitter este os va a gustar mucho pero ya os digo que a mi ya os digo por mi forma de trabajar no es un producto que yo me compraría en cuanto a la máscara de pestañas y el delineador el delineador me ha gustado porque realmente se ha hecho fácil el delineado pero tengo que probarlo un poquito más porque yo creo que es mi culpa porque no lo que viene siendo la punta no estoy hecha a los tipos pincel sino a los tipos fieltro y me gusta más la mina más durita porque a mi personalmente me es más cómodo pero lo voy a seguir trabajando además ahora que me lo he ido a retirar del swatch que me he hecho en la mano tengo que decir que esto se ha quedado ahí y no había manera de quitarlo ni con toallita vamos es que me ha costado la vida así que en principio os lo recomiendo y si además os gusta el tipo pincel de hecho tiene hasta bolita y creo que ha quedado mate así que súper bien pigmenta se hace la línea más o menos fácil a pesar de ser pincel así que muy bien y por último la máscara de pestañas el cupillón de silicona ya sabéis que no es mi fuerte así que ese no me ha gustado pero bueno el conjunto como os he dicho del lado derecho mi lado derecho primero el de longitud y luego el de el de volumen si que me ha gustado el acabado la seguiré utilizando por supuesto ya que la tengo y veremos a ver si me sigue gustando o no pero en principio se queda ahí en un stand by en que sí pero no así que ahí está en un 50-50 y en principio eso sería todo por los productos que hemos estado utilizando pero os cuento dos cositas más que he cogido una son unas pinzas para aplicar pestañas postizas que la verdad están súper bien de calidad porque son bastante robustas me las esperaba más finitas lo que viene siendo más el aluminio más no sé más malo pero pero te voy a decir que me han gustado mucho de calidad me parecen súper bien y es en oro rosado así que el color me gusta y esto es una espatulita ¿vale? que venía con la paleta esta de aquí así que está genial esto es para coger los productos las cremas etcétera para no tener que meter el dedo así que súper bien y por último por ahí veis un organizador de labiales con tapa que también lo pedí en alias Shane perdón así que eso también lo he cogido en Shane y me está encantando porque como veis queda preciosísimo y nada esto sería todo por este vídeo al final del día como os decía os dejaré un clip enseñándoos qué tal ha terminado o justo antes de que me vaya a desmaquillar y ya veremos a ver qué tal aguantan los productos pero en principio os voy a hacer primeros planos y ya finiquitamos ¿vale? así que nos vemos luego hola de nuevo estoy por aquí para hacer el balance ya para terminar este vídeo voy a desmaquillarme ya no han pasado muchas horas pero es cierto que hoy es un día que voy a estar prácticamente en casa que no voy a salir voy a estar toda la tarde aquí haciendo cositas en plan grabando y tal así que no creo que la base se vea peor a lo largo del tiempo no voy a utilizar la mascarilla pero aún así tengo cositas que deciros ya que antes de empezar a grabar de darle a grabar a la cámara he estado mirándome en el espejo y más o menos sé cómo va la cosa empecé a contabilizar desde la una y media una y veinte una y media aproximadamente por lo tanto ahora son las siete y llevamos creo que unas cinco horas cinco y media o cosas así en principio sé que no es mucho pero hoy tengo un día raro en cuanto en cuanto a estar regular estoy un poco mal con la alergia estoy estornudando mucho tengo muchos mocos por lo tanto no os fijéis en la nariz porque ya no tengo base lo que viene siendo la zona de sonarnos así que esa zona ya prácticamente directamente que ni está me he estado viendo como he dicho y he visto que en rasgos generales la base el corrector y todos los productos están súper bien estoy grabando con el móvil vale para si veis un poquito de cambio de la cámara al móvil no me he retocado prácticamente nada del rostro los labios sí que es cierto que como he tenido que grabar la intro me lo he quitado y me lo he vuelto a poner pero eso ha sido después de comer más o menos así que para no empezar a mezclar capa y capa así que cuando he terminado de comer me lo he retirado y me lo he vuelto a maquillar y desde la hora de la comida absolutamente no he retocado nada me veo que tengo por ejemplo aquí en la zona del entrecejo una línea esta que veis aquí que yo normalmente con otro tipo de base no me pasa luego en esta zona de lo que viene siendo la sonrisa las líneas que se marcan de la sonrisa otras bases no me las suelen remarcar esta sí que más veo tengo la piel un tanto seca aunque veáis que quizá esté luminosa y tal que no os dejéis engañar porque viene siendo el iluminador y no sé me la noto un poco reseca a pesar de que la base es luminosa y todo me la veo sequita en plan para tener que aplicarme una bruma hidratante un tónico hidratante o algo así porque tengo que decir que me noto la piel que no tiene no tiene producto es decir está todo completamente integrado y bueno ya os decía que en rasgos generales está todo perfecto se ven todos los productos de hecho los productos de rostro siguen en su sitio y ya sabéis que no es sellado la parte de las mejillas entonces para no haber sellado los productos en crema que os recuerdo que eran en crema está de lujo de lujo así que creo que en próximas ocasiones que esté utilizando la base el corrector etc he de preparar mucho mejor la piel con una prebase hidratante que os recuerdo que no llevo prebase solo llevo el producto puesto y ya está vale así que nada pues ese sería mi veredicto final espero que este vídeo en general os haya gustado como siempre que si ha sido así me regaléis un like para yo saberlo que os suscribáis y que activéis la campanita para no perderos nada de lo que voy subiendo para que youtube os lo notifique y nada comentadme abajo si queréis que pruebe otras marcas así en vídeos completos no soy muy dada a este tipo de vídeos me cuesta un poquito pero hago lo que puedo tenerlo un poquito en cuenta y ya está creo que no se me olvida nada más así que nada un besote enorme nos vemos en un próximo vídeo chao chao ¡Gracias!